las ruinas de huanchaca aquí en antofagasta un patrimonio histórico que nos recuerda la antigua fundición de plata de fines del siglo 19 recuerdo de la prosperidad de esta ciudad gracias a este rico mineral antofagasta ciudad de contrastes porque ahora aquí a este otro lado vemos el hotel del desierto el casino donde se juega la plata hoy en día pasado presente el futuro lo construimos nosotros con los valores que se han perdido y que los vamos a recuperar el amor la unión la unidad el equilibrio para gobernar la sabiduría la libertad y ahora el tren del centro unido va derechito a san pedro de atacama amigos y amigas estamos en sierra gorda de antofagasta camino a calama san pedro de atacama nos encontramos con luis alberto martínez no es el cantante por cierto no verdad oiga nos cuenta que está con centro unido si o no si pues no todo mi apoyo de ahora en adelante voy a estar dispuesto a apoyarlo en todo lo que pueda fíjate y por alguna razón nos gusta como es usted en los reportajes todo y está viendo como hay que hacer un chile nuevo hay que hacer un chile nuevo más consciente y unido y que maravilloso saber que aquí en sierra gorda tenemos un amigo del centro unido y pues mostremos un poquito porque sierra gorda muy chiquitita no verdad cuántos habitantes tienen acá somos como mil doscientos pero con el acarreo estamos como en ser militantes el acarreo miren para allá esto es una la avenida principal es la avenida principal salvador allende así es ahí está la avenida salvador allende miremos bien miremos bien acá mire pasa el tren mire 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 para que vean el tren importantísimo medio de transporte de minerales salvador allende con calle colón y estamos aquí en sierra gorda con luis alberto nuestro amigo del centro unido qué bueno y así me gustaría que estuviera por acá se diera una vuelta más seguido por qué razón porque aquí nadie le ha ponido un paralelo a esto las mineras usted ve tierra todo el día todo el día tierra lo que es la municipalidad del alcalde no hacen nada por la contaminación todo nada mucha gente adulta mayor ya ha fallecido que tienen que andar dependiente de oxígeno todo y las mineras y acá el alcalde todo lo único que dicen que los parámetros están normales todo un auto lo dejó ahí al rato le pasó el dedo lleno de tierra es algo que se repite en esta región minera pensábamos que la situación de Antofagasta la califican muchas personas como una zona de sacrificio piensa usted aquí que es más o menos lo mismo aquí se hace patria pero no le respetan a uno la veracidad del ser humano aquí la viviencia vivir todo en la contaminación día a día yo por eso mismo 35 años aquí tuve que tomar mis niños porque uno es asmático vender y irme buscar un nuevo aire porque si no para los niños les iba a ser mal aquí se vivían viviendo pero usted volvió volví ahora a ayudar a una amiga mía también para tratar de cambiar la política que hay aquí a eso me vine porque llevamos 12 años sufriendo esto 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 y nadie le pone un paralelo entonces ahora hay que ver un cambio nuevo con esta amiga mía que va a la alcaldesa para arreglar la situación de adulto mayor todo porque va a la posta no hay ni mejorales ni mejorales increíble Sierra Gorda un lugar de camino de Antofagasta hacia Calama un lugar que hay que ser es un pueblo con más percátida 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 de Chile aquí miren tenemos señorita usted de aquí de Sierra Gorda no pero me voy a sacar una foto y a votar por ti que gusto más grande en serio bienvenida ese mismo a su disposición le podemos robar una sonrisa claro ay más linda así pues otra cosa y acá también está ¿quién le iba a creer que aquí en Sierra Gorda también llegamos nosotros la verdad excelente así que amigos y amigas allá sí ahí excelente gracias mi señora gracias hasta luego yo te conozco de la tele una y otra te vi también en Tongoy o en Guanaqueno por ahí claro que sí pues ahí suelo ir a las vacaciones en Carpita a los campings así que enhorabuena apóyanos entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? del Centro Unido nuevo partido político en formación muy bien ¿y por qué estás con ese ánimo de apoyarnos? ¿cuáles son tus motivos? no porque yo recién acabo de ver esto pero yo lo conozco y además que me gusta la forma que tú tienes de pensar de hacer tus programas siempre me seguí y dije ¿y si ahora está candidato? mejor todavía porque es una persona segre es una buena alternativa para mí es una persona que tiene creatividad porque además él estudia mucho ¿sí? por eso no es redondo redondo gracias chao que bellos paisajes tiene Chile que bella naturaleza tiene nuestro norte a mis espaldas el volcán Likancabur y nosotros enfocados en un propósito recorrer de Arica hasta la Antártica Chile completo buscando organizarnos buscando ese centro unido que se está construyendo a gran velocidad y con gran sintonía apoyados por las leyes de la naturaleza apoyados por la sincronía ya llevamos más de 8000 firmas y te queremos seguir invitando a construir juntos un camino libre unido y consciente a través de Centro Unido entérate al respecto centrounido.cl y súmate a esto que es un nuevo nacimiento el Centro Unido crece y ahora llega a San Pedro de Atacama un lugar maravilloso un lugar con mucha energía y bueno vamos a seguir construyendo entre todos lo que estamos haciendo el gobierno de la conciencia el gobierno del amor de los valores de la unión entre todos y vamos a seguir recorriendo esto por estas calles tan tradicionales de adobe como las podemos ver murallas que guardan esa magia de este lugar místico y mágico un poquito a unos cuantos kilómetros está uno de los cielos más bien dicho está uno de los observatorios más importantes del mundo aquí todo lo que se llama ALMA y los grandes telescopios que están aquí a unos cuantos kilómetros pero estamos aquí en San Pedro tenemos los cielos maravillosos y el Centro Unido no para no para y para que no pare escuchemos un poquito un armonicazo ¿te parece el querido Ricardo? a ver esas palmitas se viene el tren el tren del amor el tren de Centro Unido eso ¡Gracias! así es damas y caballeros acompañados por estas bellas almas vamos sembrando la semilla del gobierno de la conciencia únete súmate a esta hermosa familia cada vez somos más ¡Eso! ¡Eso unido! ¡Eso unido! ¡Faltas tú! ¡Eso! estamos aquí en el taller de Fernando Alfaro Premio Nacional de Cultura Tradicional y miremos lo que hace la obra que hace por acá miremos Fernando encantado amigo doctor provecho muchas gracias ¿nos puedes contar un poco de lo que está haciendo acá? mira mi trabajo hace 40 45 años yo fui profesor en la bellas artes pero me echaron cagando cuando vino tirano ya entonces me dediqué a la cerámica y durante muchos años yo he viajado por todo el mundo he estado en Sudáfrica en España en Estados Unidos compartiendo mi arte tuve 15 minutos con Nelson Mandela en Sudáfrica esas historias fueron locas ¡Wow! yo llevaba dos cartas de niños pequeños para Nelson Mandela y nunca pensé que las podía entregar personalmente entonces el arte te abre muchas puertas por supuesto fui a a Francia en París fuimos tres artistas para que Valparaíso fuera considerado patrimonio cultural de la humanidad y se logró lo logramos entró mucha plata a Valparaíso pero las autoridades no saben que fuimos tres artistas uno fue el Charlo Tuliano pleno nacional de arte en Argentina la Rosana Venda que era la mujer del cuello veli el jugador de fútbol le pintaba toda su vida a Valparaíso y yo Fernando Alfaro hicimos historia con el arte Fernando cuéntanos todas estas cosas de acá de esta zona mira yo trabajo toda la temática andina por ejemplo eso representación de la pachambama la pachambama con el maíz y la llamita esa obra le llamo yo el árbol de la vida mamá mamá perfecto esto de acá y estos son las ocarinas las ocarinas claro para la música a ver que suene qué lindo maravilloso estamos con un gran artista nacional le regalé a Mandela el abrazo el abrazo el abrazo como la vi unidad mira es como la vi unidad se dan cuenta el hombre y la mujer como unidos en un gran huevo en un huevo de luz esto fue una historia que yo vi en Santiago el año 76 dos hombres que se encontraron y se pegaron sus abrazos llorados y yo nunca supe si era de tristeza o de alegría hice qué lindo por allá hice la pieza y es la más famosa esta es la más famosa acá tiene instrumentos musicales precolombinos estos instrumentos son chamánicos el chamán ocupa la música para caer en trance toma alucinógeno en estas en estas recipientes estas son las famosas tabletas de rapé la especialización del cóndor acá ponen polvo alucinógeno con una bombilla aspiran por la nariz perfecto y hacen música y se transforman en felinos en cóndor seciente se transforman con las plantas enteógenas que hay que cuidarlas el cevil no sé si lo he probado realmente te dejas y donde hay cevil para el oeste argentino está lleno de bosques de cevil bueno saberlo bueno saberlo las plantas enteógenas que guardan un dios adentro así se llaman bueno son fundamentales porque nos recuerdan la mística de nuestro pueblo originario así que no hay que olvidarlo ahora estos pueblos necesitaron de esos elementos porque vivir aquí en el desierto en esta soledad vivir porque vivían de la caza del animal después se hacen agricultores entonces fíjate que las tabletas de rapé en el museo hay mil ejemplares mil y se supone que hubieron muchos más hubo muchos huaqueos y todo pero mil ejemplares para la población de aquella época eran muchísimos o sea el alucinógeno era como habitual para nuestros pueblos y miren acá nueva constitución esa es la única más bien aquí tenés otro el vudú mira mira que mágico el fan esto cinco minutos que hay relajadito trabajo con agua tú vas moviendo tu cuerpo se desplaza el agua y te cambia el soledad qué lindo artesanía san pedro de atacama se dedico bastante al tema de la música en magreda muy hermoso gracias por abrirnos las puertas pues encantado amigo un gran artista de nuestro país así que te llevamos en el corazón toda esta artesanía venimos recorriendo todo chile ahora venimos bueno particularmente a antofagasta pero estamos venimos acabamos de almorzar aquí en los gordos de san pedro de atacama una exquisita comida maravillosa un pico sour que ya se lo envidian los mismos peruanos y estamos con elmer lajenegger que es no solamente el dueño y el propietario de este restaurante sino que también el presidente del gremio gastronómico de acá como está viviendo el gremio gastronómico de san pedro de atacama toda esta situación que ya lleva más de un año bueno el de san pedro de la cama y el de todo chile terrible acá hay muchos locales cerrados hay mucha pyme que es a punto de quebrar otras que ya han quebrado lo hemos pasado pésimo con esta situación como los podemos ayudar nosotros bueno la gente común y corriente de todas las personas en chile nos pueden ayudar visitándonos nosotros estamos en fase 3 nos pueden ayudar visitándonos viniendo a ver hay mucho lugar para visitar hay mucho donde compartir hay locales abiertos hostales abiertos estamos trabajando para ustedes entonces lo que necesitamos es que nos visiten y la clase política que nos ayude con lo que sea posible con lo mejor que se pueda para dar fomento al turismo que en el turismo nosotros trabajamos y damos trabajo a mucha gente además ¿y los han ayudado? no, no hemos tenido muy poca ayuda del estado muy poca ayuda de la municipalidad muy poca ayuda comunal muy poca ayuda regional nosotros necesitamos ayuda empírica acá en San Pedro de Atacama somos la capital turística de Chile y se nota muy poco el trabajo y la ayuda hacia San Pedro de Atacama hemos conversado con otros dirigentes del gremio gastronómico de nuestro país particularmente me recuerdo las palabras de ellos porque me dicen no pedimos ayuda pedimos que nos dejen trabajar ese es un punto y ese es algo que hemos utilizado todos los microempresarios porque ni siquiera somos empresarios la mayoría son pymes empresas familiares y lo único que nosotros queremos es trabajar nada más ni nada menos mira que parado aquí que increíble algo final que te gustaría mencionar nada invitar a toda la gente la gente que te sigue la gente que que no sigue la gente que no conoce San Pedro de Atacama es uno de los destinos más lindos del mundo somos la capital turística de Chile una de las capitales turísticas del mundo el 90-80% del turismo extranjero viene hacia San Pedro y hay muchos chilenos que en este momento los necesitamos y yo creo que sería un gran desafío una gran visita venir a San Pedro y estar con nosotros los esperamos gracias Elmer los gordos de San Pedro de Atacama una comida maravillosa y un pisco sour estupendo acabamos de visitar la viña Licanantay aquí en Toconao la viña más alta de Chile a 3200 metros de altura por lo tanto nuestro recorrido sigue aquí se producen vinos únicos con cepas y combinaciones que no se dan en otras partes del mundo por lo tanto un proyecto que hay que promover que hay que ver y como decimos nosotros a las pequeñas empresas hay que apoyarlas para equilibrar todo el gigantismo y de aquí obviamente surgen unos vinos maravillosos que acabamos de probar también el centro unido llega aquí a Toconao pleno valle del Shahnantor lugar no solamente donde estuvimos en la viña Licanantay propia de la etnia originaria que vivía aquí en esta zona antes de los que llegaran los españoles un cielo que por costumbre está despejado pero que hoy día como lo podemos ver está nublado la gente dice que es una bendición en pleno desierto los astrónomos dirán bueno perdieron un día para observar las estrellas pero al fin y al cabo Toconao lugar donde el centro unido también lleva su tren queridos amigos hermoso lugar estamos básicamente en un lugar en este minuto con muy pocas personas en las calles pero el horizonte es el que nos llama estamos en Toconao aquí en pleno valle de Shahnantor desierto de Atacama más árido del mundo Toconao mira que está bastante desierto hoy día hemos conversado con algunas personas acabamos de tener un gran encuentro con una mujer autóctona de acá de la etnia Likanantai que se les llama atacameños pero son los Likanantai pueblo originario y también estamos con nuestra querida amiga Sarina Sarina que es del Centro Unido es nuestra coordinadora en San Pedro de Atacama ¿por qué estás en el Centro Unido? estoy en Centro Unido porque es una propuesta que viene del espíritu del alma que viene a conectar con todo nuestro país con todos nuestros niños con toda la gente para poder reformar cambiar unir y todas esas esperanzas que teníamos en algún momento que se pueda cumplir el doctor el doctor Files el señor el filósofo el doctor tiene la propuesta y más que la propuesta tiene la reforma hecha es decir vamos a entrar vamos a barrer ese congreso y todo lo que hay vamos a poner a nuestra gente gente ¿por qué no Likanantai? ahí postulando en puestos de diputados senadores nuestra gente real la gente verdadera y es por eso que estoy en Centro Unido porque es algo nuevo no tiene ningún color no pertenece ni izquierda ni derecha somos algo nuevo totalmente del espíritu del alma de los maestros vamos a instalar las universidades de la maestría y de la sabiduría ancestral aquí y Chile es el gestor de toda esta maestría que vamos a comenzar y yo soy parte de eso y soy una discípula y todos somos discípulos y todos vamos a cumplir con esta meta hermosa de reunir estas 20.000 firmas que necesitamos para poder formar nuestro partido el partido de la gente el partido de nosotros de nuestros pueblos de nuestras localidades de nuestra cordillera eso somos nosotros y por eso estoy aquí y los invito a todos de verdad de todo corazón estamos aquí en Toconao yo fui parte sé la necesidad del cambio en educación que se requiere y lo vamos a hacer y lo vamos a cumplir y les agradezco que puedan unirse para formar este partido eso miren cualquier cosa en San Pedro de Atacama nuestra capital turística del norte de Chile cualquier cosa pregunten por Sarina en San Pedro de Atacama ella es la voz la belleza también del Centro Unido por cierto y miren donde estamos estamos justo camino a Socai estamos en Toconao pero hacia allá queda la Quebrada de Jerez un lugar muy místico que también vamos a conocer Sarina muchas gracias y como decimos Centro Unido Centro Unido por un chico estamos aquí en el Campanario que es la plaza más importante de Toconao hermosa ciudad con pati que le dicen muy cariñosamente Monchita una representante de toda la identidad de este hermoso lugar que están viviendo como están de alguna forma transitando este momento en la historia de nuestro país ustedes aquí desde Toconao el desierto más árido del mundo acá estamos después de esta pandemia nos hemos cuidado bastante nuestra gente ha sido muy responsable para lidiar con todo esto que fue tan complejo y nos hemos cuidado mucho cuidado a nuestros adultos mayores porque nuestra población de Toconao tiene muchos adultos mayores y hemos seguido al pie de la letra nuestro nuestro como decirle nuestro reglamento acá cuentan una cosa aquí aquí vive desde miles de años atrás los Licanantay los Licanantay se les llama los Atacameños pero son los Licanantay es como allá en el sur le dicen a los mapuche le dicen araucano pero son mapuche cuéntanos un poco aparte de toda esta situación que acabas de describir que es lo que necesitan como los podemos ayudar nosotros necesitamos que que nuestra 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 cultura no se pierda que siga en el tiempo que sigamos cada vez trabajando en todo lo que lo que tenemos porque lo que tenemos es muy valioso tenemos nuestras plantas tenemos nuestras aguas tenemos nuestros animales entonces necesitamos eso que que no se pierda nuestra cultura que perdure en el tiempo y que nosotros seamos reconocidos nosotros los vamos a reconocer siempre les digo las derechas e izquierdas tuvieron todo el siglo pasado para hacerlo todo este siglo para hacerlo y no lo hicieron ¿sabe por qué no lo hicieron? porque nunca le han interesado en realidad nosotros como Centro Unido los vamos a reconocer y lo mismo que le dije allá a la señora Mineta Zuleta que es de la radio toco nao cóbreme la palabra ok nosotros desde el primer minuto vamos a reconocer este encuentro de mundos porque nosotros somos eso un gran encuentro de mundos entre sangres y somos una gran síntesis pero es muy importante preservar precisamente la cultura y hacer lo posible porque que cada pueblo originario desde norte a sur también con Rapa Nui pueda vivir cultivando y preservando todas sus tradiciones estamos en el valle de Yajnantor aquí en pleno desierto de Atacama y a pocos kilómetros del observatorio Alma recordemos que Chile es un polo astronómico mundial muy cerca de San Pedro de Atacama y Toconao se encuentran los cielos más transparentes de la tierra el mejor lugar del mundo para tener observaciones astronómicas y conocer la visión del universo la visión del ser divino por lo tanto estamos acá Alma y Centro Unido para preservar estos lugares y preservar también todo lo que es esta disciplina del árbol del conocimiento fundamental hoy para conocer el cosmos y el universo seamos protagonistas yo sé a veces estamos en la calle queremos ser bajo perfil pero no es tiempo de ser tímidos ya no es tiempo ellos se están tomando el mundo en nuestra cara nos están prohibiendo el otro día pasaba por caracoles me decía oiga si no tiene la cámara ahora mismo yo le voy a tomar un party yo le dije bueno no se acuerda cuando yo trabajaba en ah es usted no pase nomás o sea el mundo del pituto todo el mundo no nosotros el circo esto es un COVID fake esto es falso y siempre lo supe desde niña lo supe y ahora puedo decirlo y lo puedo compartir con ustedes soy tan igual como ustedes somos todos seres que queremos algo distinto mire este ambiente este escenario teatral que ustedes han creado aquí y que los viven o sea quién se puede dar el lujo de estar sentado aquí tomando un vino con esas luces compartiendo conocimiento y yo sé que en cada uno de ustedes hay conocimiento real cada uno fue a una universidad estudió tiene la escuela el amigo ahí planta conoce la tierra ella es una mujer que se enamoró de este pueblo y se quedó a vivir acá como lo explicó el colega aquí presente es una persona que es de la zona de Antofagasta pero viene aquí porque lo llama seamos protagonistas chiquillos este es nuestro momento votemos pero votemos por la sabiduría por la conciencia como dicen por ahí hay una frase muy linda sin conocimiento no vivo sin entendimiento no soy eso a mí me tocó pero de verdad o sea venimos aquí no estamos compitiendo con nadie nosotros venimos aquí a recuperar a descodificar nuestro ADN celular y brillar somos seres que tenemos la autosanación nosotros podemos sanarnos es valeroso hacer asideros en tus ideas porque nos damos cuenta que estamos avanzando yo hoy día coincidentemente fui a almorzar y me encontré contigo entonces esa sinergia que tenemos que lograr toda la energía tiene que confluir no importa una hueá que sea un partido la energía tiene que confluir si tú tienes buena idea y podemos sacar esta hueá adelante vamos es pura démosle pura es una cosa muy importante algunas personas resuenan con el apoyo obviamente que andamos buscando para generar esto otras personas no y quizá tienen otro destino naturalmente pero los que estamos acá yo pienso que tenemos una fuerza que no la podemos detener que es nuestra palabra que decía Carlos Magno que la conducta de cada uno depende del futuro de todo y si tenemos que hacerlos conscientes y investigar no tragar entero hay gente que por lo menos hay amigos oh no me siento enfermo voy a hacerme la PCR la PCR ¿qué es la PCR? Karimulis que fue el que la inventó todo lo que está detrás de confucio del budismo ¿sí? uno lo puede sintetizar en gran parte de lo que nosotros proponemos en la economía que es lo pequeño es hermoso es decir cada persona es una unidad económica por decirlo así es decir tú puedes tallar y eso es tu economía tu administración ¿sí? esa esa lectura el movimiento centro unido tiene hoy día hay que manejar las tendencias económicas que hay en el mundo que hay principalmente dos y entre medio hay una variedad infinita de cosas centro unido tiene alguna tendencia simpatía con alguna de esas que estamos hablando de los capitalistas lo liberal lo anarco liberal o los socialistas los comunistas que son digamos los dos polos que hoy día el mundo se está debatiendo si vemos las elecciones de Estados Unidos se debatió siempre en esos polos si vemos las elecciones de la semana pasada de Madrid se debatieron en esos dos polos si vemos las elecciones del mundo se debaten en esos dos polos entonces centro unido con la lectura del budismo en economía toma un poco de ambas o tiene simpatía más con una o con otra lo que nosotros proponemos es se resume en esa modificación del corazón hacia la sustentabilidad se resume en lo pequeño es hermoso y se resume en el equilibrio el equilibrio pero muy claramente si tú me pones a mí la doctrina si me pones enfrente la teoría económica comunista hay muchas cosas que uno puede sacar obviamente pero como si tú te la tomas en absoluto fracaso ¿no? si ya fracasó y el capitalismo lo mismo el capitalismo tiene muchas cosas buenas quedémonos con los buenos pero nunca va a acabar con la pobreza el capitalismo nosotros si vamos a acabar con la pobreza nunca va a acabar con la cesantía el capitalismo porque el capitalismo trabaja sobre la base de la cesantía y en consecuencia son modelos añejos pero te los tienen todo el rato por los medios de comunicación capitalismo comunismo capitalismo porque los dos están controlados por la élite y porque todos los primeros los primeros mundos los primeros las potencias mundiales hoy día son capitalistas desde hace 250 años cuando se funda el capitalismo de ahí en adelante siempre ha sido capitalismo el capitalismo estructural de los Estados Unidos y lo que se llama el capitalismo voluntarista de la Unión Soviética o llamada comunismo siempre fue el mismo capitalismo estamos en la plaza central de San Pedro de Atacama un lugar turístico por excelencia del norte de Chile capital del turismo y hoy día en un día hermosísimo con un cielo bastante despejado miren la feria prácticamente desierta recordemos que este lugar es un polo turístico están los geysers del Tatio está el Pucará de Qitor está el mismo proyecto Alma y todo lo que es el valle de Shahnantor con los telescopios más grandes del mundo está la quebrada de Jerez entre otras tantos lugares hermosísimos y hoy por hoy el turismo está padeciendo hemos conversado con el gremio gastronómico con los recolectores de hierbas buenas y lo que más está padeciendo San Pedro de Atacama es la ausencia de turistas y visitantes extranjeros que en un día como este deberían estar aquí en la plaza central por lo tanto recordemos esta situación ponderemos porque toda la situación que se está viviendo a nivel sanitario está realmente destruyendo no solamente la convivencia sino que también la actividad económica del turismo del gremio gastronómico incluso el proyecto alma está cerrado a los visitantes hay que pensarlo para que vuelva la gente aquí a esta capital turística del norte de Chile San Pedro de Atacama estamos con ustedes esta es la feria de artesanía principal de San Pedro de Atacama son las nueve y media de la mañana y completamente cerrada y no solamente porque los artesanos no han abierto todavía sino porque no llegan los turistas la situación es desoladora este es el hermoso pucará de quitor de la etnia licanantay o atacameños que han vivido en esta región de San Pedro de Atacama desde el siglo sexto a séptimo después de Cristo el pucará de quitor data aproximadamente del siglo doce después de Cristo símbolo emblema de este patrimonio cultural de nuestros pueblos originarios y su acceso hoy completamente cerrado quizá esto es lo que simboliza lo que está ocurriendo con el turismo en todo Chile cerrado cerrado el pucará cerrada las playas y se está destruyendo este importante recurso para atraer a turistas de todo nuestro país reabrámoslo les parece que vuelva la gente a este lugar para apreciar esta joya arqueológica porque también el camino del Inca que viene allá desde el Cusco corazón del imperio de Perú llega hasta aquí y es muy hermoso contemplarlo sin embargo hoy día así abramos las puertas de nuevo para que podamos ver y apreciar estos lugares tan hermosos de nuestro Chile querido amigos amigas desde San Pedro de Atacama seguimos recorriendo Chile en estas imágenes maravillosas estamos junto al río Qitor estas aguas reflejan la importancia de nuestra madre naturaleza son las venas de la Pachamama en este minuto agradecidos de que aún corra el elemento vital que tanta vida nos da en el planeta sin embargo en cualquier minuto de distracción esto puede terminar en sequía no nos permitamos eso como sociedad necesitamos organizarnos para tener un avance sustentable en nuestra vida no es tan difícil si nos lo proponemos pero para que ellos se requiere una organización civil responsable y madura en el sentido del cuidado del equilibrio con la madre naturaleza y la vida humana quizás lo que estamos viviendo hoy como civilización tiene que ver con una metáfora al respecto los invitamos en ese sentido a sumarse a este movimiento llamado Centro Unido que ya está transformándose en un partido para además presentar un proyecto hacia un gobierno de conciencia estamos sumando firmas hasta 20 de mayo buscamos 20.000 firmas te apuntas en el CERVEL y con mucho gusto te sigo informando a través de mis redes sociales al respecto súmate a Centro Unido a mis espaldas el hermoso volcán Lican Cabur aquí en toda la región de San Pedro de Atacama en este desierto tan hermoso que contrasta con los parajes del sur de Chile que hemos conocido en este tren del Centro Unido que no para ahora nosotros directamente hacia Calama hablar con los mineros de Chile amigos y amigas súmanse a este proyecto nuevo a esta fuerza que irrumpe que es el Centro Unido apóyennos para construir un Chile más consciente y para que todos podamos disfrutar siempre de estas bellezas que nos depara este hermoso paisaje vamos Centro Unido vamos amigos vamos con fuerza vamos con esperanza a construir una nueva visión estamos aquí recorriendo y sintiendo el desierto de Chile este bello lugar aquí en San Pedro de Atacama y observando la belleza pero amigos y amigas hasta cuándo hasta cuándo la mala educación miren lo que hay acá abajo por qué es tan difícil para el chileno votar la basura en el basurero que no se vuelva a repetir esto aprendamos a cuidar nuestro paisaje cuesta mucho yo voy a ir a votar esto a la basura llegamos a Calama votamos la botella en un basurero como tiene que ser y ahora nos dirigimos a conversar con los mineros de Chile particularmente con la presidenta del sindicato 2 de Chukicamata Codelco para que todo centro unido conozca la realidad que están viviendo estos trabajadores que han aportado tanta riqueza a nuestro país no nos detenemos amigos y amigas como están estamos en Calama y particularmente con la presidenta del sindicato 2 de Chukicamata de Calama de Codelco que es Liliana Ugarte Morales con ella queremos conversar y queremos saber Liliana que bueno que nos ha recibido primero que está pasando aquí con los trabajadores del sindicato 2 de Codelco para partir que están viviendo ¿cuál es la situación que ustedes tienen que contarles a través de estas redes a todo el país? Bueno primero que todo es un gusto tenerlo acá con su equipo como le comentaba somos fans de sus espacios televisivos que últimamente se han visto tan reducidos nos interesa mucho toda la problemática que usted plantea en torno al tema del poder que es una cosa tan relevante en estos tiempos en que también tenemos una ciudadanía mucho más deliberante y que tiene mucho más opinión respecto de lo que está ocurriendo y que se ha hecho cargo de los problemas que tenemos ya como un actor y no como un simple receptor bueno lo que está pasando acá en la división Chiquitamata específicamente y yo creo que en la corporación en general es que desde siempre los grandes empresarios chilenos y también extranjeros han buscado acoderarse de este único patrimonio que nos va quedando que hubiese garantizado en algún momento nuestra independencia económica mientras Cotelco sea de todos los chilenos mientras los recursos naturales sean de los chilenos nosotros podemos garantizarle una independencia económica al país de otra forma vamos a ser siempre dependientes vamos a ser monoproductores vamos a ser productores de materias primas etcétera no nos vamos a industrializar y ahí no vamos a salir de la pobreza no vamos a salir del subdesarrollo porque no somos los jaguares no nos alcanzan ni pagados bueno y en este momento específicamente se ha acrecentado este interés de los actores políticos varios y también de algunos economistas que entregan opinión respecto de que sería bueno privatizar Cotelco para solucionar los problemas del país sin embargo nosotros tenemos claro y se nos planteaba recién que Cotelco se privatiza no va a ser para solucionar los problemas del país va a ser para enriquecer a los empresarios para entregarles el único baluarte que nos va quedando a los empresarios para que lo privaticen y sea bueno y en el fondo se lucren como se lucran con la empresa privada bueno esto partió y a Cristian le gusta mucho esto de las teorías de la conspiración nosotros tenemos nuestra propia teoría de la conspiración acá en Chupicamata y esto parte por ahí por el año 2010 en el segundo gobierno de la señora Michelle Bachelet cuando se comienza a precarizar los sueldos de los trabajadores yo llegué como dirigente el año 2011 y fue una de las personas que me opuse pero férreamente a la rebaja de los sueldos y de los beneficios de los trabajadores nuevos porque vimos que era un reproceso en términos de beneficios históricos que se habían ganado no solo para Chucky y Codesco sino que para los trabajadores en general era un muy mal precedente por lo tanto comenzaron con eso castigando a los trabajadores nuevos pagándoles la mitad o un cuarto de lo que ganaban los trabajadores antiguos por la misma función con un sistema de explotación increíble con una falta de retribución y de reconocimiento al esfuerzo de la gente entonces esa fue la primera etapa de esta teoría de la conspiración abaratar el recurso laboral el factor laboral antes que siga decir la teoría de la conspiración es la política real al fin y al cabo esto no estamos hablando de cosas que no ocurren estamos hablando de cosas que si están ocurriendo y aquí en Codelco aquí estamos conversando para todos los amigos que se están sumando compartan esta entrevista muy importante porque estamos conversando con Liliana Ugarte Morales la presidenta del sindicato 2 de Codelco que nos está contando la realidad la realidad que están viviendo que comenzó a precarizarse a partir del año 2010 con el gobierno no era el gobierno de la justicia no era el gobierno de la alegría parece que no el gobierno de la Michelle Bachelet uno que fue al menos lo que está ocurriendo ahora continuamos para nosotros en realidad ninguno de los gobiernos ha sido de la alegría ni de la tranquilidad mucho menos de la justicia social nosotros cada vez más nos vemos desfavorecidos como trabajadores y a nosotros que se nos trata de privilegiados nos sentimos desfavorecidos y nos sentimos desmejorados imagínese usted el trabajador de la construcción o de otras áreas donde ganan tan poco algunos incluso menos del sueldo mínimo entonces ¿qué ocurre? partió esta primera fase de la teoría de la conspiración y se concretó con la rebaja de las remuneraciones de los trabajadores nuevos hoy día están rebajando las remuneraciones de los trabajadores antiguos están buscando distintos subterfugios para poderle pagar menos bonos menos remuneraciones no les pagan los reemplazos en algunos casos en las horas extraordinarias la cosa es que en la mano de obra por así decirlo ellos se pusieron en el objetivo de rebajarlo de reducirlo lo más posible y eso ya lo han logrado vino después una segunda etapa en esta teoría de la conspiración en que Cordelco empieza de manera solapada a licitar unidades productivas de a poquito primero lo relacionado con los servicios el tema de los buses el tema de 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 algunos servicios de maestranza empieza a privatizar talleres que son súper importantes para nosotros porque los talleres de Chuquicamata deben ser de los más especializados del mundo aquí fabrican piezas que solo se fabrican acá en la fundición de fierro por ejemplo y la cerraron y empezaron a mostrar a mandar todos esos trabajos a otros lados y así de a poquito empezaron primero como por la periferia pero hoy día ya están privatizando por ejemplo el sector el la la seguridad privatizaron protección industrial y el y el terminal vial que son ya negocios fundamentales principales de Cordelco y estratégicos porque imagínense los que están a cargo de la seguridad con esta seguridad que nosotros tenemos que es propia se mete gente roba se robaron la última vez no sé si se acuerdan ustedes hace algunos años un tremendo equipo que era no sé un cargador frontal gigante se lo robaron salió por la puerta dos imagínense teniendo eso privatizado y eso ya está en marcha están privatizando los mantenimientos en todas las áreas están sacando a la gente nuestra obligándole a retirarse con egreso especial pero también los obligan a que tienen que capacitar a las personas que van a ocupar sus propios puestos es una humillación es de una desvergüenza es de un descriterio esta administración actualmente es siniestra lo que hace es siniestra y esa fue la segunda parte de la teoría de la conspiración donde abaratan Cordelco porque lo tienen tercerizado en una gran parte y la última y no menos importante es eliminar a los sindicatos porque quienes hemos defendido que Cordelco esté en manos del Estado y quienes cada vez que hemos visto amenazados nuestra institucionalidad nos hemos parado nos hemos movilizado hemos sido los trabajadores de hecho la última huelga que nosotros tuvimos acá fue precisamente por eso porque nosotros teníamos un problema en que Cordelco estaba empezando a ser tercerizado en que el hospital del cobre estaba empezando a ser tercerizado por lo tanto nosotros nos fuimos a una negociación reglada y esa negociación derivó una huelga en la que teníamos tres puntos principales el tema del hospital que no se siguiera tercerizando el tema de un plan de egreso para nuestros viejos la gente de Chucky y de toda la minería se va muy enferma nadie se retira sano de la minería por lo tanto queríamos un plan que significara algunos años de salud más para nuestra gente y en tercer término era el tema del diálogo decíamos a Cordelco nosotros queremos que se sienten a conversar con los sindicatos que nos cuenten cuáles son sus planes porque nosotros estamos acostumbrados a opinar y además somos sindicatos que hemos presentado proyectos de valor para Cordelco nosotros presentamos un proyecto de valor que le significó mil millones de dólares a Cordelco que es la fase 46 y 49 de la mina la hicimos los trabajadores no la hizo la empresa no la hizo sus ingenieros la hicimos los trabajadores y la presentamos y fue exitosa con el pacto con el proyecto común de empresa duplicamos el valor de Cordelco en su momento entonces somos capaces de aportar al negocio no queremos administrarlo sabemos que no nos corresponde no es nuestro rol pero podemos aportar entonces comenzó todo este tema de las prácticas antisindicales en tiempo de negociación negociaron anticipado con dos sindicatos y le dieron la oportunidad a los trabajadores de los sindicatos nuestros que se fueran para allá los estuvieron estuvieron vaciando nuestros sindicatos yo le llamé el canibalismo sindical donde un sindicato se comía el otro lo estuvieron haciendo hasta un fin de semana autorizó Cordelco previo a que le pagaran la plata del bono término de negociación autorizó que la gente se cambiara hasta en un día domingo habilitaron atención de gente en el edificio para recibir a esa gente que se cambiaba y así nos quitaron muchos socios sin embargo nosotros somos los sindicatos históricos hay uno que tiene noventa y tantos años acá el sindicato uno nosotros tenemos sesenta y cinco años de historia somos sindicatos que hemos conseguido y construido el contrato colectivo que tenemos hoy día entonces igual la gente más antigua la gente más consecuente se quedó con nosotros y nos bancamos una huelga terrible de catorce días en que se nos negó todo posteriormente le hicimos una huelga de hambre porque seguían los problemas la falta de diálogo etcétera entonces a estos dirigentes que encabezamos estos sindicatos poder con los huevos y como no pudo eliminar los sindicatos ahora viene la última fase la final es el aliquidamiento físico de los dirigentes nos están involucrando en un tema de los seguros de vida que ha sido un tema súper comentado en todo Chile y que es una cuestión que está arreglada en el contrato colectivo en que nosotros como sindicato administrábamos los seguros pero Codelco como empresa los contrataba firmaba el contrato con la empresa de seguro y además tenía que fiscalizar que todo se realizara de acuerdo al procedimiento que tenemos que también está articulado en el contrato colectivo entonces Codelco siempre estuvo al tanto de cómo se realizó la contratación de estos contratos cómo se licitó estaban siempre ahí presentes sin embargo ahora se quieren hacer de un lado quieren decir que hubo un sobreprecio cosa que no es así y económicamente lo hemos probado y sin embargo ellos persisten persisten en perseguirnos persisten en criminalizar la acción sindical porque nosotros nos hemos tomado los caminos porque nosotros hemos hecho uso del paro del derecho a paro del derecho a rebeldía aunque no esté estipulado en el Código del Trabajo porque el hecho del derecho a rebelarse de los trabajadores contra la injusticia debe ser algo permanente no puede estar regulado por un instrumento legal no puede estar a merced de los empresarios además no puede ser algo que lo manipule el gobierno de turno por lo tanto ese es uno de los temas que nosotros como trabajadores vamos a exigir estamos haciendo una ronda de reuniones con los presidenciables con los candidatos que van a ir a primarias etcétera con los que se juntan con los trabajadores porque este gobierno no dialoga con los trabajadores por lo tanto sus representantes tampoco hemos pedido nosotros pedimos entrevista con la ministra del trabajo y diplomáticamente nos dijo que no que no se iba a juntar con nosotros entonces estamos haciendo esta ronda le estamos contando esto que le estamos contando a ustedes a los candidatos también explicándoles que nosotros por mucho tiempo por decenio hemos esperado que llegue la alegría que llegue la justicia que se compense el sacrificio que han hecho los trabajadores porque quienes movemos la economía somos los trabajadores no hay ministro economía no hay ministro hacienda no son los empresarios somos los trabajadores por lo tanto creemos que ya es nuestro tiempo y así como Chile despertó nosotros también despertamos somos parte somos parte de este proceso histórico queremos vivirlo queremos opinar queremos que nuestra opinión además sea escuchada y esta teoría de la conspiración yo se la entrego a usted en sus manos y en los espacios que usted tiene de discusión de diálogo donde le invitan que usted tiene una elocuencia increíble para contar las cosas para conversar con la gente y para convencerla que se lo cuente a Chile porque nosotros el espacio que tenemos es mínimo a nosotros los medios de comunicación no nos pescan la tercera no nos viene a preguntar qué nos está pasando el pulso nadie nos viene a preguntar qué nos está pasando ellos publican la versión del empresariado entonces yo me alegro de tenerlo acá me alegro de que esté iniciando un proyecto le deseo la mejor de la suerte y le pido que esta teoría que yo se la estoy regalando la pueda por favor difundir difúndanla amigos estamos en vivo y en directo a través de nuestras redes difúndanla compártanla estamos con Liliana Ugarte que es la presidenta del sindicato número 2 de Codelco así que compartan esto porque tenemos que hacer resonar la voz de los trabajadores de los mineros de Chile y de la situación increíblemente dramática por no decir trágica que se está viviendo sistemáticamente a través de estas derechas e izquierdas que están hipotecando la alegría de nuestro país y toda la riqueza estamos aquí en Calama y ustedes están viendo la mina ministro Ález a mis espaldas Chucky Camata y Codelco acabamos de tener una reunión con la presidenta del sindicato 2 de Codelco Chile y nos lleva a reflexionar sobre una cosa muy importante la pugna que existe hoy entre los trabajadores de los mineros y una clase política derecha e izquierda que quiere privatizar Codelco los mineros se oponen la presión sigue nosotros pensamos en el Centro Unido que Codelco y que esta riqueza que hay acá debe y tiene que seguir siendo de todos los chilenos estamos en la plaza principal de Calama la 23 de marzo pero que ahora la rebautizaron con plaza de la dignidad después de toda la situación social que se ha vivido desde aquí desde Calama llamamos a todos los independientes de corazón limpio a los líderes a la unión están invitados todos para construir un nuevo gobierno de la conciencia ¿por qué se habrá llegado a eso? en realidad no tengo información pero antes uno podía ir a la Laguna Céjar íbamos a una esterma y hace poco que fuimos con mi marido para allá y está todo encercado quiere decir que van a cobrar entonces usted como candidato ¿qué piensa sobre ello? desde el punto de vista que uno habla tiene que decir una cosa que en gran medida lo que le ocurre y tú describes le ocurre a todo el país y a todo nuestro continente sin excepción hemos recorrido y estamos recorriendo todo Chile y así lo constatamos es decir hay gente re buena gobernada por gente re mala hay un desarrollo industrial que ha sido a costa de zonas de sacrificio y esto es un reflejo de una zona de sacrificio más en lo que tú acabas de describir porque se ha llegado a ello por muchos motivos pero uno de los más importantes para el grupo con el cual estoy hablando ahora es el siguiente desde mi humilde visión porque lo he tenido que decir en más de una ocasión durante ya mucho tiempo décadas diciendo lo mismo a los maestros espirituales de nuestro país y más allá también que es precisamente la diferencia que tú haces entre la espiritualidad y la política nosotros somos espirituales no nos metemos en la política pues bien esta avenida es en gloria y majestad y la majestad es la política ¿por qué se ha llegado a esto? desde el punto de vista de que uno habla porque muchos maestros espirituales tomando el principio de que cámbiate a ti mismo y va a cambiar el mundo se ha quedado solo en el cambio en sí mismo y se ha quedado en una zona de confort en la zona en la zona cómoda de la meditación de la oración de la lectura del enriquecimiento espiritual pero hacia adentro y que es lo que ha sucedido que ahora no pueden salir ni afuera de la puerta porque afuera de la puerta está la tiranía está el abuso sanitario que no tiene nombre ¿por qué? porque los grandes maestros llamados a no solamente estar adentro sino que también estar afuera se quedaron adentro Jesús dijo el reino está dentro tuyo y está fuera tuyo al mismo tiempo nos quedamos mirando el partido desde la galería por eso esto tiene muchos motivos se ha llegado a esto pero un motivo es ese desde mi punto de vista los grandes sabios y aquí veo a mi yaray se nota al tiro una persona con inmensos conocimientos a ti te siento al tiro aquí a nuestro hermano también miren cuánta sabiduría hay acá y tenemos que estar como hace dos mil años escondiéndonos porque el imperio está afuera y lo único que uno hace es hablar sobre la búsqueda de la verdad sobre la justicia amigos y amigas estamos aquí en calama y acabamos de tener una sesión de sonoterapia con cuencos y también con gong con nuestra querida trinidad olea de calama por supuesto de calama cuéntanos por qué es importante esta sonoterapia bueno la sonoterapia nos ayuda mucho en nuestra sonación porque la vibración que producen ellos al tocarla trabaja en la parte líquida de nuestro cuerpo y recorre todo nuestro cuerpo a través de nuestra sangre principalmente y va desbloqueando y eliminando todos los descollos que encuentran en el camino todas las piedritas en el camino así que después quedamos pero muy muy livianos desestresados como es normal que estemos para actuar en consecuencia actuar bien sentirnos bien podemos mostrarle a los amigos como tocas el gong tú ahí y yo me voy a poner acá para disfrutarlo ¿te parece? sí, por supuesto voy a sacar los zapatos primero porque ya no lo habría puesto ahí ponen atención es muy hermoso la vibración que viene acá hemos estado acá un ratito pero ahora voy a tocar un cuenco y un gong y el gong el gong o el gong sí, el gong ok sí, el gong Gracias por ver el video. Estamos aquí, en el Parque Loa, en pleno Atacama, lugar donde el Centro Unido de alguna forma se despide y sigue su camino en este tren que no para. Que nos llevamos el cariño de la gente, la necesidad de trabajar de muchos, la espiritualidad que nos acompaña, el amor de muchísimos, los recolectores de hierbas buenas que necesitan, de alguna forma, que vuelva el turismo a esta hermosa región. Y en Loa, el principal río del norte de Chile, aún fluye y se está conservando el agua, elemento vital. Pero a pesar de que aquí está, hay un inmenso problema con el recurso hídrico de norte a sur. El Centro Unido no para. Y ahora, seguimos nuestro camino, el camino que vamos a ir construyendo juntos y unidos, por un Chile más consciente. Para que este río siga fluyendo eternamente. En el centro del centro, del centro, del centro, está la luz. En el centro del respiro, está el corazón. Centro Unido es amor. Centro Unido es la visión Centro Unido, Centro Unido, Centro Unido, Centro Unido, Centro Unido, es el camino. Centro Unido, Centro Unido, Centro Unido, es el camino. Centro Unido, 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 Cent